Desde el pasado 1 de julio y hasta el miércoles 31 de este mes se desarrolla en el Poliporteo Municipal de Agüímez Casco la octava edición del Campus de Fútbol Sala 5 contra 5. El campus en el que participan 44 niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y 13 años se lleva a cabo de lunes a viernes a horario de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde donde pueden disfrutar y practicar una serie de actividades relacionadas con el deporte además de manualidades en repaso de apoyo escolar, excursiones, juegos como el ping pong y la yincana animación, tecnificación en fútbol sala, visitas de jugadores y convivencia nocturna entre otras muchas. Esta actividad organizada por la Asociación Deportiva Pío Pío Temizas con la colaboración de la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez forma parte de la programación Verano 2019.